hola que tal sean todos bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para empezar el proyecto 7 en su semana número 1 con la actividad 1 y 2 bienvenidos a cuarto grado básico y si no has terminado el proyecto 6 aquí te dejo el siguiente enlace aquí aprenderemos desde casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos proyecto número 7 aportó en la construcción de un mundo mejor indicaciones durante este proyecto comprenderás la importancia de conocer respetar y practicar reglas normas derechos y responsabilidades para promover una cultura de paz a través de la producción de textos literarios actividades lúdicas corporales artísticas y matemáticas crearás como producto final tu libreta de escritos literarios de mi mundo y dramatizarás una de tus creaciones durante las cinco semanas del proyecto puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu hogar y si son reutilizables mucho mejor entre esos están tu cuaderno de trabajo o hojas recicladas con espacios para escribir para la elaboración de tu libreta escritos literarios de mi mundo un pedazo grande de cartón o cartulina hojas de papel bond tamaño inen a4 punzón cinta cuerda o lana de colores para decorar la portada temperas marcadores recortes de revistas cuerda de saltar esferos lápices lápices de colores borrador sacapunta tijera u otro material que tengas en casa cubeta de huevos con granos secos para la dramatización de tu obra literaria ambientar un escenario cortina como telón objetos para apoyar su actuación textuario música entre otros en esta actividad 1 trabajaremos con las siguientes asignaturas educación cultural y artística estudios sociales lengua y literatura matemática e inglés tema relatos de mi mundo actividad 1 mi mundo a través de una libreta vivimos en un mundo maravilloso lleno de riqueza natural cultural y social en el cual estás invitado a promover tus ideas para construir una sociedad basada en una cultura de paz respeto y solidaridad a través de la elaboración de una libreta denominada escritos literarios de mi mundo en la que crearás en cada semana tu texto literario como lo vas a hacer corta un pedazo de cartulina o cartón medio centímetro más larga y ancha de una de las hojas de papel bon centra las hojas de papel y sujétalas con pinzas o clip a la cartulina o cartón 2 dobla la cartulina y las hojas por la mitad tratando que coincidan los extremos 3 perfora con el punzón cuatro agujeros a la misma distancia sobre la línea donde doblaremos la cartulina y las hojas 4 realiza un nudo al inicio de la cuerda o cinta y comienza a pasar por los agujeros al finalizar ajusta bien y realiza otro nudo corta con una tijera el sobrante de cuerda o cinta decora como más te guste la portada de tu libreta puedes utilizar témperas marcadores recortes de revistas recuerda colocar el nombre de tu libreta ahora estás listo para crear tus textos actividad 2 los acuerdos y compromisos nos permiten vivir en armonía para construir una sociedad basada en una cultura de paz respeto y solidaridad las personas que viven en un lugar en común pueden ser la familia la escuela el barrio la comunidad entre otros construyen sus relaciones mediante convenios con los que la mayoría está de acuerdo y en valores que garanticen su compromiso de cuidar el entorno y trabajar por el bien común sin olvidar el cumplimiento de las normas establecidas así como los deberes y derechos individuales y colectivos de esta manera se garantiza la justicia la equidad y se fomenta la paz observa la imagen converse reflexiona con su familia por medio de las siguientes preguntas a qué acuerdos crees que llegaron las personas que están en el parque como debería ser tu comportamiento con otras personas escribe en tu cuaderno de trabajo por lo menos dos respuestas guarda esta actividad para tu caja portafolio y eso fue toda la actividad del día de hoy nueva la actividad número 3 del proyecto número 7 en cuarto grado básico y si eres nuevo no te olvides suscribirte en este botoncito que aparece aquí y nos veremos en el siguiente vídeo chao